Llegamos acá con la yegua que es en... ¿Cómo se llama aquí? Mazahua. Mazahua. Pues aquí llegamos a Mazahua, así luce el potrero. Bueno, pues ahí van a bajar la yegua, amigos. Mil disculpas ahí por el vocabulario, pero a veces se me salen. Y ahí está la yegua. Venía todo tranquilo. Pero ahí venía. Ahí venía bien tranquila ella. Venía acompañada. Sí. Ya último, pero venía acompañada. Traía compañía. Ahí va para afuera, pues. Esta yegua va a todos lados, mi hijo. Ah, mira, pues. No sé, no nosotras. Esta yegua ha salido más paseadora. Sí, que nosotras. Ahora la tienen que montar para probar si ya está mansa. Así a pelo. Bien. A pelo. Sí puede, va. Sí puede montar caballos, no sé si puede montar yegua. Es lo mismo. La mujer tiene miedo a las mujeres, ¿no? Ay, ajá. Ay, no. Ay, Dios. Qué bullying le hace. No, se puede montar y montar. Voy a joder. Ahí, póngaselo en lo bajo para que se monte. Voy a alejar así. Lo van a montar, va. Es como no le tengo confianza. Yo no, aparte las que... A través de los días sí me lo compongo. Yo la voy a montar, dió, espérate. Dice que Natalia se va a subir. Cuando miré, cortaste el video porque no va a ser que está... ¿Se va a ser buena Natalia? Esa es de Diana, el día que la montaron, la montaron a pelo. Sí. Con Maco. ¿Segura? Sí, segura. Entonces ya vamos a dar los planos, a los planos también. Mira así. O si no, que se sube al camión. Llevan todos ahí. El camión que despierta. Tienen sus mancitas, dice. Intente, hombre, sin miedo al éxito. ¿Ha montado ella, pues? Sí. Díselo. ¿No puede estar de primera vez? Todos tienen su primera vez, dice. ¿No puede estar de primera vez? Dice. Ja, ja, ja. ¿A qué oces se pueden montar a pelo? Sí. ¿Quiere montarse una de estas? Traeme el aso de aquel papá, vamos a montar esta. No se anima a la Natalia, dice, en esta. Esa me da desconfianza, yo no la he montado. Ella gana de montar tiene. Yo no la he montado. Ah, bueno, monta en el chiebre. Esta mamá. ¿Segura? Mi nieta se monta en ella. Dice que ella se va a subir en esa, dice. Es mamancita. ¿Y estas mías se montan en el? Sí. ¿Y en el caballito también se monta? ¿Y las manos también? Puchica. Pero tiene que buscar una parte donde sea alta, va. Dejala las dos riendas juntas y me voy a decir, es sobrepaso. Por eso, bueno, ponga la canina. ¿Usted ya ven que se monta, puedo? No, pero si me bota. No, hombre, no. Ya llegó, entonces ya pasamos en el hospital. Un solo brinco, porque... ¿Y si paso del arco? No, hombre. ¿Ya ves, mijo? Agarra el pelo. Del pelo tiene que agarrar de usted. ¿Qué? Saca, mira, para ahí. Pero no, no corre. No, sale, ese es el freno de ella. ¿Qué balanza? Para acá, de la vez. Para acá. Mira la voz, ¿qué? Jajaja. Va, Natalia. Este es nunca montado. Con nervios. Jajaja. Jajaja. Anda con miedo. Ahí va a ir dando valor cuando él va a jalar. Ella es mansita. Esa tiene mancha, ¿ves? Vale, Mara. No sabe de tu lo que estaba bien. Ya ves, solo así camina ella. Así le pegas y corre. ¿Está mirando? Ay. Se me paró. ¿Ves cuando la montaba? Yo no. Cuatro meses. Quieres que no montarla ahí subiendo. Se fue a Natalia para allá. A ver si no se cae. Mejor me voy a subir aquí. Le voy a dejar la carrera. Yo la monté y todo, pero no le conozco las manchas. ¿Todo bien, Natalia? Sí. Ya viene el regreso hoy. Con miedo. Déjale el freno. Déjale el freno. Déjale el freno. A mano. Ahora me voy a subir yo. Esa es mansita, viejo. Esa es. Ahí voy a caer. Ponle la rodilla. Tú solo brincos. A ver, mira. No la alcance. Tienes que elevarse con todo. Esa es alta. Aquí en el tronco, ¿eh? Aquí en el tronco. Aquí en el tronco, ¿eh? Que viene cansado, dice. ¿Sí corren? Sí, pero no la va a correr porque de repente se calienta para correr. Ya no la va a parar. Quieres correr, corre el otro. Pero yo a un caballo que no mire que es mañoso. Si no le digo que se monta. Ah, sí. Es que ese no lo, yo no lo he montado así. Yo sí no. Yo he montado, pero con sí igual. ¿Ah? Cuatro meses, dice. O sea, que esta viene la montada. Ustedes vienen, vienen la maleta. ¿Ustedes la tenían? ¿Ustedes la tenían en su casa? Sí, pero o sea que el problema es que como nosotros trabajamos, no la montamos, no la agarramos así para montar o algo. Para montar día a día. Ajá, no. Pero sí la montaban ustedes. Sí, la hemos. Sí se han montado, yo no. Pero ella y la otra muchacha sí. La han montado. Ajá. Es ganosa, ¿no? ¿Sabes? Esta es corta. Sabes. No lo vas a correr muy duro y no lo puedes. ¿Solo se bala? No, hombre, solo agárresela y que se monte a ver que mates así. Cuando uno lo mueve, el espacio primero, el espacio. Y después barrando valor, ¿verdad? No, no. Oh. Está bien. Agarre la rienda, pues. Enrolla la rienda en sus manos, porque si no se le va. Usted lo que tiene que preparar es su rienda, porque no se sale en carrera. Un solo brinco ya. No se habrá salido corriendo. Ah. Ay, Chloe, hombre. Más pa' acá. Hájela más pa' acá. De nada. O de este lado, él está más altito. Vamos a ver ahí si se puede montar. No sé. Dale, hombre. Si me ha dado el éxito, papá. Ya me habrá brincado. No, no. Si ya te hubiera tirado, hombre. Así que. Arrolla ese lazo, pues, hágalo así, vete. Ha chingado. Oye. Y usted tiene miedo, mejor no se lo ha montado. No la voy a hacer correr, porque entonces sí. No la corra, porque. Por ahí, porque está el pozo y se regresa. ¿Por qué? No. Sí, tiene valor. Tiene valor. No le hagan más tiziana. Mamá. Sí, ella se deja agarrar y todo. Voy a dejar lazo para ver que se vaya haciendo ella ahí. Vaya, está bien. Ahí que la miren. Uy, qué buenos son ellos. Ya se me acostumbran. Un cabrinerito mon tuyo, pero ahorita tengo vergüenza. ¿Te da vergüenza, mamá? Sí, ajá. Ahí me la traes de regreso. La tuyo pardo, ella sí va ahí. Sí, está de rienda, fíjense. Uy, chica, miren, ¿cómo le ha? Él es el chamasado de los caballos aquí. Unos de nosotros. Unos de nosotros. Tranquila, Nami. Yo pensé que iba a estar bien a risca. Sí, pero no corren. Está bien mal. ¿Va que sí? ¿De dónde la traen? Yo no traen la potencia. ¿Este de la nueva Concepción? De la nueva. Ajá. ¿Qué hago? Eso volvió milagro. Sí. El milagro se llama aquí. Sí, el milagro. Abrazar el pelo a ratito. La rienda nunca la voy a soltar, porque ustedes se lo llevan. La aldea, a ver cómo será. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Deja, deja. Deja, el brinco no está acostumbrado. ¿Y de qué te montó el brinco? Ah, pero porque él tiene más fibra. Ah, casi. No, pues si no es la verdad. No tiro para arriba. Pues sí, mucho la está. No cabe abrirse luego. Sí, yo. ¿Qué tal, hombre? Como si no le gustó de que se subiera a él. De que se subiera a él. Yo quiero que le vea para adelante. ¿Y de él le gustó? Le gustó el otro, sí. A ella le gustó el otro, con el otro. Sí. Yo no sé, pero así dice que yo le estoy para correr. ¿Dé un saludo? ¿Dé un saludo? ¿Dé un saludo? ¿Dé un saludo? Diana, subite. A mí me da miedo. Apurate, no ve la muerte. Me voy yo para arriba con ella. Ay, ajá. Ay, ya veo en ella. No dijo con ella, sino en ella. ¿Por qué lo separe? Mira, así se hace eso. Dale. Sí, así es miedoso. Uy, no. Dijo que no, si no ha nunca montado. Uy, no. Nadie, nadie. Tú vuelo. Para nada, tú fue su primera vez. Ay, sí. Pero enrolla el ajo que va a enrollar en el cárcel. ¿Pedí un brinco? ¿Dónde va? El ajo va a pasar. Váyanse al río, damos tu vuelta. Ajá, voy a dar una vuelta al río. ¿Ya la sacan a la aldea, así, a la carretera y todo eso? No, solo al potrero. Pero así, a esas salen todo. Esa ya me hace un bus extraurbanos. Ah, sí. Bueno, pues así es como están probando la yegua. A ver si... La potranca, pues. A ver si es mansa y se deja montar. Y sí. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Nos vemos en un próximo baile. ¡Gracias!